No te pierdas ni un instante toda la acción del mundial con Deportes del Mañana. Datos, estadísticas, fotos y video exclusivos, además del respaldo de nuestros profesionales que trabajan todos los días para llevarte la mejor información. Recuerda, solo con Deportes del Mañana. Pídelo a tu voceador. Doctor, inicia la Semana Nacional de Vacunación. ¿Qué meta se desea obtener? Fíjate que es muy importante que en esta segunda Semana Nacional de Salud se esté contemplado la aplicación en forma indiscriminada de Sarampión Rubiola, la famosa vacuna SR. ¿Por qué? Bueno, porque se ha estado viendo que los niveles de anticuerpos en los adultos ya de más de 30 a 40 años empiezan a disminuir y han encontrado casos en algunos otros estados o países. Por eso es que se implementa en que se aplique Sarampión Rubiola en edades desde los 5 años hasta los 45 años en forma indiscriminada con una meta de aproximadamente 18.000 vacunas más o menos. Y lo de siempre que es la vacuna Sabin, la de la poliomielitis, esta de las gotitas famosas, ahora vamos a estar vacunando, es una vacuna que tenemos una meta de aproximadamente 18.200 vacunas a aplicar, son las dos partes más importantes en relación a la aplicación de vacunas. La suma de estos dos biológicos, ya estamos hablando de más de 30 y tantos mil dos aplicadas, esto sumado con la pentavalente, la triple viral, con la tosión de tetánico-diftérico, con la administración de suplementos de nutrición a las mujeres embarazadas o niños de bajo peso, y la implementación también y reforzamiento del programa de diarreas. Se van a entregar sobres de vida cerebral y se van a dar capacitación y información a madres en el uso de vida cerebral y que reconozcan los signos de alarma en relación a la deshidratación de los niños. Doctor, ¿habrá módulos instalados y también serán recorridos? Así es, estamos hablando de aproximadamente 40 módulos, módulos que van a estar en todas partes de la ciudad. Hablamos por decir en módulos que son todos los centros de salud de las tres unidades que tenemos, los hospitales, las escuelas, las pulgas, centros comerciales, ya conocidos aquí en la ciudad, que van a estar acercando los servicios de la vacunación para que la gente, si pasa por ahí muy cerca, bueno, una vez aplique su vacuna y su cartilla y se le facilite el servicio. Aunque bueno, toda la semana continuaremos vacunando casa por casa y en las unidades médicas. El arranque oficial va a ser el lunes a las 9 de la mañana, 1 y media de la mañana en el Club Sertoma, número 15, es una escuela, es un kinder más que nada, entonces vamos a iniciar ahí el arranque simbólico oficial, pero el trabajo arranca desde hoy. Decirles a la gente que bueno, hoy ya es vacunación, que por favor acudan, porque acercamos los servicios a lo más cercano para ellos, con la finalidad de que se les faciliten las cosas y que nos ayuden, y que nos ayuden a que este esfuerzo en llevar los servicios que, tanto la presidencia municipal como los clubes rotarios, el Club de Leones, apoyan a esta Semana Nacional de Salud. Gracias.